Música Comenzaron con los entrenamientos de las categorías infantiles en el club social y deportivo Para chicos desde 5 hasta 17 años Las prácticas están a cargo de los profesores Osvaldo Zernagoras, Walter Schmidt, Juan Márquez y Gabriel López Se invita a todos los que deseen sumarse a los entrenamientos Que se acerquen al club para conversar con los entrenadores De lunes a viernes por la tarde Allí cuentan con toda la información de los días y horarios de cada encuentro Según las categorías Sub-17, Sub-15, 2003, 2004, 2005, 2006 y la escuelita de fútbol Sub-natu Sub-FNew Sub-Finating Sub-F confirmation Sub-Fining Sub-Fension Sub-F clipping Sub-F練 Sub-Final Sub-Fのは Sub-Final 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 Gracias.